Nuevamente, el terror de Zelensky se hace sentir en contra de periodistas. El domingo por la tarde y noche eliminaba a uno de los más importantes blogueros rusos con una gran presencia en Telegram, uno de los periodistas rusos que habían estado reportando durante los últimos años el terror en Donetsk y que estaban cubriendo la guerra ucraniana en estos momentos. Le llevaron una supuesta presea, un presente que estalló en sus manos en San Petersburgo. Ya hay detenido, ya hay una detenida y hay otro detenido y está relacionado con la inteligencia ucraniana y también con el grupo de Tavalli. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo estos videos. Es la Semana Santa para el mundo católico, entonces muchos están de vacaciones. En ese descanso hay algunas cosas que comentar de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Fíjense que el domingo fue eliminado Maxim Fomin, un periodista ruso, un bloguero militar especializado sobre todo en Telegram, de nombre Maxim Fomin, aunque en Telegram era conocido como Vladen Tatarsky. Ahora veremos unas fotos, unas imágenes de él. Le entregaron una estatuilla que en realidad era una bomba hecha por Ucrania, es lo que ha dicho Rusia, que acusaba el lunes a Ucrania de organizar la eliminación de este destacado bloguero de guerra en un café de San Petersburgo. Ahí va arrestada una joven rusa que ya admitió que ella fue la que entregó la bomba, que también mandó, hizo que 30 personas requerieran hospitalización. Esta es la escena, ahorita veremos todos los detalles, los videos. Esta es la escena de afuera, este es el café en San Petersburgo, que sí quedó verdaderamente terrible. Él era este, era este personaje en Telegram, que pues tenía Vladen Tatarsky. Estaba dando una charla en un café en San Petersburgo, viajaba regularmente, estaba más bien de manera permanente en Donetsk durante los últimos años, varios cientos de miles de seguidores en Telegram comentando de la guerra, era de los más rudos, radicales en lo que Rusia tenía que hacer, era crítico de que algunas cosas no estaban funcionando bien. Este es el momento de los hechos del domingo. Vamos a verlo. Observe usted a la mujer rubia que le entrega la estatuilla e intenta irse del local. El bloguero, no sé si por, ya sería suponer, si por educación, por estrategia, por lo que fuera, le pide que se quede, que no se vaya. Y bueno, ella procura alejarse de él, sentarse junto a una ventana, hasta que ocurre el estallido. Ahorita la veremos. Ahí está, vea usted la imagen, la escena que ha sido revelada este lunes 3 de abril. Entonces, esta parte, esta última parte ha sido puesta en lento precisamente cuando, Fue subida a las redes sociales en Rusia Porque es el momento en el que No se alcanza a ver en escena Pero lo describen quienes estaban ahí Él le da unos golpes a la estatuilla Pues como diciendo A ver si es sólida o no sabemos Y es por eso que se espanta Esta persona que le había entregado Porque obviamente sabía que Con esos golpes podía Venir el estallido Entonces Por eso es que su reacción es Uy, uy, no la toque No, 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 no Ahí está Más que Aquí hay otra escena más Se las voy a mostrar Es otro ángulo Ahí la está metiendo Ya ahí difuminan Porque ya es el momento en el que Estalla la bomba Y ya, bueno, ya Ya no se ve De hecho ya no se ve más Ya mandan a Se ve nada más este Mandan a negros Porque obviamente Pues el propio Todo se Ya no se pudo grabar más Esta persona fue vista saliendo De ahí Ahorita la veremos Aquí está O sea, no le puedo poner el video Porque hay gente Pues que estaba bastante mal Ahí mismo En todo el video se ve Pues por todos lados Un desastre Hay gente que requería Atención urgente En aquel momento Pero ahí se le ve Nada más Vamos a poner esa parte Es ella Ahí está Es ella Está afuera Esto acaba de ocurrir Acaba de estallar Y hay gente que se acerca grabando Desde luego Diciendo Acaba de estallar esto Y va la gente Va la gente saliendo Va la gente saliendo De el local Y ahí está ella Que había entregado La estatuilla bomba Unos instantes antes Aquí también se puede apreciar Las instalaciones Una palabrota por ahí Todo el café Gente saliendo Fue una situación ahí Ya fue detenida ella Este es Daria Trepova De 26 años Es ciudadana rusa Confesó en un video Difundido por el Ministerio del Interior Que ella fue la que entregó La estatuilla A Vladen Tatarsky El bloguero ruso Que explotó Poco después Entonces Hay un video RT sube este video En el que ella admite Que sí Que ella fue Todo Y aprendizó a toda Destituir Porque tú Reservadas Claro Pues ahí está Este es un reporte De RT Confiesa Y ya dijo Ya están señalando Desde luego Que Está detrás de todo esto Pues ni más ni menos Que Este Que el Se dice Que eran 200 gramos De TNT Los que Traían Según datos preliminares Por la potencia De el estallido El Comité Nacional Antiterror De Rusia Dijo que El atentado Fue planeado Por los servicios Especiales De Ucrania Entonces Se señalaba El Comité Nacional Antiterror De Rusia Que Trepova La detenida Es partidaria Activa Del Fondo Anticorrupción De Alexei Navalny Entonces Ya se abrió Toda una investigación Pero bueno Ahí está No hay más Que agregar Que Sería junto Con Daria Dugina La El segundo Periodista En este caso Ahora un bloguero Militar Que es Eliminado Por la inteligencia Ucraniana En atentados De este tipo La anterior Fue Daria Dugina La hija de Alexander Dugin Uno de los ideólogos Del Kremlin Y ahora Este personaje Entonces Putin ya Por cierto Condecoró Con la orden Del valor A este periodista Ruso Firmó este lunes Postmortem Desde luego Este decreto Para de manera Póstuma La orden del valor A Vladen Tatarsky Fue firmado Por el presidente Ruso Por el coraje Mostrado en el cumplimiento De su deber Profesional Es Máximo Fomin Que era el nombre Real de Vladen Tatarsky Entonces Aquí también La gente Ha ido A colocar Pues ofrendas Florales En el café Donde fue Eliminado Hay una enorme Molestia En Rusia Por esto Que ocurrió Hay Pues todos Los Muchos otros Blogueros En Instagram Muchos periodistas Están diciendo Que Rusia Debe responder Con fuerza A esto Entonces Desde luego Ucrania En voz de Mijael Podolia Asesor presidencial De Zelensky Dijo que No fueron ellos Pero bueno También dijeron Lo mismo Con Cuando Daria Dugina Y al final Hasta la propia Agencia de inteligencia Estadounidense Acabó Meses después Reconociendo Que si Habían sido Los ucranianos Así que Pues así están Las cosas En esto que ocurrió Gracias por estar En este canal Por ver estos videos